Hola que tal chicas y chicos, bueno hoy os traigo la segunda parte de la review sobre la mink utilizando un poquito los materiales que ya sacó Heidi Swap, yo creo que fue al año de sacar la mink sacó estos materiales y vamos a probar a ver que tal van así que si os interesa el vídeo quedaros que empezamos bueno pues yo voy a empezar por la pintura reactiva y lo voy a hacer de la siguiente manera, voy a coger una cartulina pues por ejemplo esta cartulina, voy a poner esta cartulina que ya está usada la voy a poner debajo para no manchar el tapete bueno, lo que voy a hacer va a ser como unas listas con la pintura luego le vamos a aplicar el foil y a ver como queda esto de la pintura reactiva voy a estar utilizando este, bueno cinta de carrocero, vale y eso que esta me da que pega mucho, pero bueno podríais utilizar un washi tape más o menos dejando la misma distancia esta es la idea, vale, al poner la cinta de carrocero evidentemente por donde está la cinta no se va a meter la pintura, entonces es precisamente lo que yo quiero para que solamente me queden estas líneas con la pintura y que luego me queden esas líneas en dorado en este caso voy a utilizar este, el dorado y esto no se por donde me pringa, pero ya me pringo bueno, la voy a abrir, voy a echar aquí una poquita a ver, os cuento esto, yo creo que más que una pintura es un pegamento, porque realmente esto es súper pegajoso que tiene su lógica, precisamente para que se quede luego pegado el foil bueno, pues venga, a ver ahí, ahora salió más blanca, es que yo creo que había que mezclarla un poco estaba un poquito la cosa bueno, pues voy a coger entonces la pintura y allá voy en función de como vayáis extendiendo la pintura con el pincel así os quedará luego el foil vale, es decir, si os queda una zona que no le pusisteis mucha pintura o que disteis tipo brochazo, así es como os va a quedar luego el foil bueno, ahora hay que esperar a que seque, ok mientras no seca la pintura vamos a probar la bruma niebla reactiva que yo creo que es una cosa muy similar a la otra, a la pintura pero en este caso es en spray no sé si habrá que batirla ni si no bueno, yo voy a escribir aquí, vamos a hacer un pequeño tag voy a escribir, pues hoy es el día de los de San Valentín así que venga, love pues ahora yo creo que en lugar de hacerle un flish lo que voy a hacer va a ser hacerle como gotitas no sé muy bien ni cómo quedará eso pero bueno, vamos a probarlo vale supongo que lo veis no sé, si las veis, no las gotitas bueno, pues esto también tiene que secar otro de los productos que salieron yo creo que eso, al año de que saliera la mink fue el rotulador de tóner yo tengo que deciros que ya tuve uno y bueno igual es que yo no lo sabía usar no lo sé pero a mí muy bien no me fue de hecho se me secó lo intenté por activo y por pasiva que volviera a funcionar y no volvió a funcionar entonces compré otro vamos a probar a ver si ahora se me da mejor la cosa a lo mejor era aquel en concreto es más ya voy a estar utilizando porque dicen que que debe utilizarse en superficies que no sean muy porosas ¿para qué? para que no te chupe el tóner evidentemente para que el tóner quede como sobre la superficie no sé si me explico entonces tiene que ser papel ya te pone que sea papel brillante super satinado para que cuando escribimos no se nos cuele el tóner y entonces así ahí está el problema que entonces no entraría no cogería el foil ok no reaccionaría con el calor y no se le quedaría pegado el foil entonces yo ya me he cogido un papel de foto que lo he cortado y voy a escribir por la superficie que es brillante vale no es tan poco glossy vale pero si por la superficie por donde iría la foto bien estos voy a coger también a ver mismamente en este trocito que me sobró de andar cortando esto según lo abrís veis que está en blanco es decir no tiene tinta no tiene tóner hay que ir dándole golpecitos hacia abajo para que baje la tinta es mejor guardarlo boca abajo yo la verdad es que lo tuve acostadito porque lo tengo todavía en el blister lo tenía en el blister entonces pues lo tenía en posición horizontal es mejor tenerlo con la con la cabecita hacia abajo es decir que yo el otro lo tenía así guardado y tampoco valió de mucho y ahora con mucha paciencia hay que ir dándole dándole hasta que tengamos tinta en la punta vale empiezo a divisar algo negro fijaros lo veis como está empezando a bajar pues ala paciencia yo os lo digo por si lo compráis no penséis a lo mejor que esto no tiene tinta tal no hay que darle hay que darle así hacia abajo empujar hacia abajo para que la tinta vaya bajando fijaros bueno ya he conseguido tinta esto es como buscar petróleo pero al final apareció y el otro pues probablemente nunca yo creo que es que nunca me llegó a pintar tanto o es que no no sé pero bueno ahí está vamos a escribir por ejemplo pues yo que sé hola por ejemplo venga vamos la verdad es que seca muy rápido y lo peor es que aquí donde veis esta marquita no va a quedar igual el foil aplicado eso es lo que me da penilla pero bueno es para hacer una prueba ok entonces estamos haciendo pruebas a ver como va vamos ahora a probar el embossing con la mink es decir hacemos un emboss con un sello primero tinta Versamark o una tinta para embossing y después le echamos unos en este caso yo le voy a echar Ute que es un pelín más gordo que los polvos de emboss pero transparente y luego vamos a ver que pasa al pasarlo por la mink bueno pues yo voy a utilizar un sello que es un corazón que es de estos de mi adorada Gabriel Polaco es este sello vale bueno igual tenía que comprarme una tinta Versamark yo ya no sé ni siquiera que resultado dará pero bueno vamos a probar voy a echarle primero la tinta echamos el Ute recuperamos el Ute y ahora pistola de calor bueno y voy a ir encendiendo la mink yo creo que le voy a poner en el 4 le voy a meter caña no sé a ver qué pasa a ver si no se me echa musca todo voy a utilizar este foil doradito porque de la otra vez utilizamos el rosa entonces así veis como queda con otros colores pues vamos allá y el resultado es vamos a ver porque estoy como súper intrigada vale a ver os cuento os cuento lo que pudo haber pasado vamos a ver opciones sí que efectivamente se le aplica el foil fijaros pero se me ha escurrido todo como podéis ver entonces yo no sé si es porque le puse mucha temperatura igual lo puedo bajar lo voy a dejar en el 3 y volver a probar vamos a volver a sellar voy a esperar voy a probar antes a pasar el del rotulador y voy a dejar esta así que repose un poco porque a lo mejor el tema es que lo metí demasiado rápido y no estaba como muy seco vamos entonces a probar con el rotulador de tóner vale vamos a ver y el veredicto es pues no sé cuál es el veredicto porque me he quedado sin que alguien me diga si le pasó alguna vez esto a mí se me aplicó el foil en todo bueno chicas esto es una maravilla vamos a volver a probar vale no sé no sé qué ha pasado ponemos el hola y ahora lo vamos a pasar vamos a ver bueno vale de aquella manera fijaros que se nota el trazo negro lo veis no no me ha quedado para nada una cosa así muy perfecta ah bueno este lo hice con la cartulina fijaros sí sí voy a probar es que este está hecho con la cartulina vale que era lo que os decía que para utilizar el rotulador de tóner mejor superficies brillantes muy satinadas que no entre la tinta hacia que no sea poroso vale entonces vamos a volver a probar pero con el papel este de foto que tenía yo aquí voy a recortar un trocito vamos a escribir bueno ahí se quedaría ahora cuando sé que volvemos a probar con el papel de foto mientras yo tengo por aquí que aún tampoco está de todo seco yo creo que está algo pegajoso el del spray no sé puedo darle también un poco con el secador bueno esto más o menos está seco ya entonces voy a cortar este es el que le habíamos puesto el spray vale y ahora como es cartulina lo voy a poner en el 4 le voy a poner el foil bueno yo esto creo que no es lo que más me gusta fijaros que quedó eso se esparrama con el calor luego se esparrama estas sí que quedaron bonitas estas gotitas por ejemplo pero bueno si funciona funciona vale pero bueno a mí no es este efecto no es lo que más me gusta que yo ya sabía que no era lo que más me iba a gustar pero bueno este efecto a mí no es lo que más me gusta sí funciona pero yo creo que me gustaría utilizarlo como la pintura es decir lo he hecho en un sitio le doy con un pincelito y le voy haciendo yo lo que quiero porque lo que sí no lo dejéis retirarle el exceso porque si no si os queda un poco abultadito luego el calor es cuando se esparrama que es lo que me pasó a mí por aquí aunque yo le retire el exceso pero bueno retirarle bien el exceso pero estos por ejemplo me encanta como quedaron estos puntitos de aquí los veis pero por aquí quedaron manchones que bueno esto a mí bueno yo ya sabía que este no me iba a gustar porque yo ya lo vi aplicado y no no es lo que más me gusta vamos entonces con el hola que escribí en el papel de foto tengo bajita la mink vale la tengo a poca temperatura fijaros que con el papel de foto queda vamos a ver donde está el del a ver aquí tengo el que hice con cartulina que quizás a este si le hubiera metido más calor podemos hacer la prueba hubiera funcionado mejor si hubiera quedado más pegado el foil en este caso me fui al papel de foto y lo puse en el 2 o sea muy bajito fijaros que por aquí aún se queda pegado foil queda más definido queda mejor que aquí pero sí que es cierto que se queda como pegado y queda la marca de donde empieza el foil yo no sé si lo veis entonces no sé si con el número 1 igual con el 1 hubiera quedado mejor puede ser que a temperatura muy baja si utilizáis este papel un papel así tipo foto que es el que es brillantito y en principio es el que dicen el que es poco poroso ¿no? el de la cartulina podemos hacer una prueba y ponerle más calor bueno un love que parece que escribió mi niña pequeña pero bueno le vamos a poner un trocito de foil en el 3 con la cartulina quedan partes del tóner que se ven vamos a ver con el 4 y cartulina ¿vale? y ahora efectivamente aunque se sigue notando algo mejor quedó pero sí que se sigue notando igual es por la cartulina ya os digo pero pero se sigue notando el tóner por debajo un poquito algo menos que con este al meterle más calor con lo cual a lo mejor en el 5 ya sería la caña de España bueno este con temperaturas altas y este con temperaturas bajas vamos ahora a probar el embossing que tenemos aquí embosado este corazoncito lo voy a dejar en el 4 porque sigo con la cartulina bueno pues con el emboss hemos pasado de demasiado a demasiado poco no sé si es por como apliqué la tinta no lo sé pero la verdad es que con embossing cuesta trabajo que quede bien y teníamos por aquí esto que ya está seco ya si tocáis no pega le voy a retirar esta cinta de carrocero muy poco a poco porque si no vais a romper la cartulina voy a recortar un poco porque si no es de estragar el foil creo yo vamos a poner el foil pues chicas yo creo que lo que más me gusta es la pintura fijaros fijaros esto quedó así no por el foil sino porque yo cuando fui arrancando en la cinta de carrocero pegaba mucho entonces me arrancó un poco de cartulina pero quizás que esto sea lo que más lo que más me gusta este también funciona muy bien pero bueno este si queréis hacer por ejemplo un spray o gotitas es que donde os quede un poquitín abultado porque tenga un poquitín más de cantidad de producto se os va a esparramar todo entonces para conseguir este efecto yo creo que está complicado pienso que este producto y este producto son muy similares yo no sé si la composición no será la misma pero uno es para spray y el otro es la pintura porque realmente la textura y todo es prácticamente idéntica vamos a hacer otra prueba con el rotulador de tóner y y lo vamos a poner en el 5 le vamos a dar más calor vale a ver qué tal bueno chicas recojo por aquí un poquito todo y os doy mi veredicto final pues os cuento un poco entonces después de haber hecho todas las pruebas un poquito mi opinión entonces vamos a empezar con el embos el embos efectivamente si se queda el foil aplicado ya lo veis pero yo he pasado de que se me derrita de más una vez de que yo ya tengo el embos he hecho lo metí por la mink de que me haya derretido de más me haya dado demasiado calor y se me haya esparcido todo con lo que yo no recomiendo sellos que tengan mucho intríngulis que tengan demasiado detalle porque os lo va a mezclar todo entonces que sean sellos de una única línea por ejemplo en este caso igual es que no le puse mucho calor no lo sé o a la hora de aplicar el embos no quedó tan uniforme como en este pero veis que no lo aplico por todo vale entonces el embos quizás es cogerle el truquillo o quizás es que yo he hecho algo mal entonces dejármelo en comentarios y ya está porque vamos yo encantada de aprender ya lo sabéis pero bueno el embos quizás a mí no luego este lo hice con la con la bruma con la niebla esta reactiva entonces yo creo que tanto la niebla como la pintura es un producto muy similar yo me cogería uno de los dos quizás me cogería la pintura porque es más al ser algo más gordita pues la controlas más a la hora de aplicarla pero yo quería hacer el efecto gotitas lo visteis y aquí sí porque me quedó muy poquita aplicación pero por donde me quedó una gotita un pelín más gorda claro entra el calor y lo derrite todo más entonces me quedan manchones que realmente es para hacer eso es para hacer manchones este la idea de este es para hacer manchones con lo cual su cometido lo realiza lo hace vale luego tenemos el de la pintura que a mí este me gusta bastante porque fijaros no quiero que os fijéis en esto esto no es por culpa ni de la pintura ni del foil ni de la mink esto fue que yo al ir arrancando la cinta de carrocero como tenía demasiado adhesivo me arrancó un poquito de cartulina entonces claro por algunos sitios ya veis como quedó pero realmente me gusta mucho esta aplicación queda muy bien queda muy uniforme no se nota quedó muy bien a mí este me gusta mucho luego tenemos el bolígrafo de tóner entonces ¿qué pasa con el bolígrafo de tóner? que dice que debes utilizarlo o que mejor utilizarlo en superficies poco porosas es decir que no entre la tinta hacia adentro que no chupe tinta que quede la tinta como en la superficie ¿no? así es la manera de que coja mejor el foil vale entonces yo dije además dice que sea brillante mejor yo me cogí un papel de foto que no es que sea glossy pero sí que tiene una zona más brillante que otra evidentemente y aquí tenía demasiado calor yo creo que estaba en el 3 o en el 4 entonces ya veis que me quedó aplicado todo el foil en todo donde tenía tóner y donde no con lo cual esto no vale sin embargo en este lo puse en el 2 y quizás aquí sí que se nota un poco que queda el foil pegado pero queda bastante mejor entonces a lo mejor en un número 1 quedaría mejor no llegué a probar pero probablemente en un número 1 a lo mejor esto ya no quedaría pegado y si no ante la duda tenemos la cartulina ¿qué pasó con la cartulina? que es más gruesa también es algo más porosa entonces el tóner no queda como tanto en la superficie no va a agarrar tanto el foil ¿vale? entonces esto yo creo que lo tenía en un número 3 y ya veis que quedó fatal porque se nota todo por aquí ¿vale? mal luego este lo hice en un número 4 y ya se nota que queda algo mejor pero sí que hay dejes ahí de tóner ¿vale? y por último el Sonia ya es el que queda bastante bien aún se nota un poquitito que tiene que tiene el tóner por debajo muy poco pero si algo se nota entonces quizás y este es en el número 5 o sea todo el calor que tiene la mink quizás si en el número 5 y una cartulina un pelín más fina quizás hubiera o algo más satinada no sé quizás hubiera quedado perfecto pero sí que es cierto que el que mejor quedó fue este que es en el que le di más calor nada más chicas que espero que os haya gustado este vídeo no olvidéis suscribiros al canal no olvidéis seguirme también por mi cuenta de Instagram he cambiado el nombre ahora no soy mvilar13 ahora soy Sonia barra baja vilar barra baja Soto así no hay duda soy yo y me llamo exactamente así con lo cual va a ser más fácil que me encontréis y por allí pues suelo poner algún mini vídeo de lettering suelo poner fotitos pues a lo mejor a mayores de los proyectos y también suelo hacer algún stories así que no os lo perdáis un besito y hasta la próxima chao chau 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 Gracias.